Hoy amigos tenemos a un gallego granjero que va a probar Farming Simulator ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos la bienvenida a Funny Games de nuevo Hoy tenemos un gameplay muy especial, he hablado con un amigo mío, un amigo mío en Galicia Creo que es de la zona de Sinzo, que es... está por Galicia, no sé dónde está en verdad Total, se llama Toño Piñeiro, ¿vale? y va a hacer un gameplay, él, de Farming Simulator Yo la verdad es que no tengo ni idea ni de granja ni de Farming Simulator Él por lo menos tiene una granja allí en Galicia, así que él nos va a decir si es fidedigno, si es real o no Y si puede ser un eSport, porque ya sabéis que hay un torneo ahora de 250.000 euros Y quizá me dé por apuntarme si veo que esto tiene un poquito de futuro Así que os paso con él, ¿vale? y ya me contáis luego Hola, hola A ver, está... ¿Diste a grabar? ¿Diste a grabar? Grabamos, grabamos, hola Ah, más lejos, más aquí Hola, hola a todos Soy Toño Piñeiro Y vamos a jugar aquí a Farming Simulator Donde dice Toni que esto es... que podría ser un eSport Y yo no sé, me gustaría probar para ver... porque igual es una alternativa a la granja y yo qué sé Y a mí me gustaría saber si podría hacer carrera en esto Porque, hombre, pues tengo una granja ahí en cinza de patatas Que son... que es lo que tengo ahí... y me gustaría... a ver... hay personas que tengo que llamar como Toni... no... mar da igual... voy a buscar... no... mujer no... hay hombre... hostia... un negro... hey... hay este es de latín... de latino, ¿no? Sí, voy a poner a hacer uno normal... el pelo ese... vaya pelo, eh... cago un diola... Ah, ¿cuántos pelos hay? Sí, cuatro pelos nomás... pues nada, no puedes hacer algo... entonces no va a parecer de mí... Ah, mi sombrero... ay, es que son granjeros de América, eh... pero qué coño de chaleco es este, tío... Un chaleco... pero ponte... un chaquete no te pongas... pero un chaleco... qué vale... Uy, las gafas de policía... joder... parece de la Orquesta Panorama, eh... Bueno, Felsbrunn... esto de Felsbrunn está ahí como... parece más... parece más Toledo, eh... que Galicia... pero bueno... La X es para el aspa... cuadrado, círculo o triángulo... y estos detrás, ¿por qué son? La puta madre... bueno... a ver... oh, y un trator... pero un trator verde, Kiko... Un trator debería ser amarillo... A ver, si no conoces los aspectos básicos del juego, te recomendamos que hagas los dos primeros tutoriales... A ver... yo sé... mira... saltar... oh... que soy yo... que es un... es un primer... es como si estuviese... caminando ahí... Y agacharse... como ahí... parece... esto parece el Call of Duty... Vamos a acoplar esto... mira... Ah, que esto es como un... ¿qué es esto? Ay, vaya mierda de plantación aquí... no creció nada... Oye, pues... está bien guapo el... el tractor, eh... Está bien guapo el trator... este seguro que... verás tú... Seguro que es de Berín... vamos a mandar a tomar por culo... mira... ¡A Berín! ¡Ah! ¡Ay, qué duro! Un coche muy duro... Un trator... tengo dos tractores... debe ser rico... Puedo entrar a casa... no... Tengo que tener fillos... porque... aquí... una atracción... La mierda de columpio, eh... A ver... Si podría entrar... quedó atrapado... ¡Ay! Una casetinha... para... Uy, pues está... está... está guapinha, eh... Puedo correr... voy corriendo, eh... Corriendo como un raudo... como el bien... ¡Ay! Este trator amarillo... ¡Ay, qué riquiño! Tengo un trator... amarillo... Desplegar cosechadora... Ahí estamos... cosechando... que lo que queremos es cosechar, hombre... Mira como cosecho... cosecho que... ¡buah! Y encima con un trator amarillo... ¡Ay! 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 Ayúselo adelante... Esto es prácticamente como... La realidad, eh... Qué bien, eh... Vamos a cambiar la cámara dentro... Mira... ¡Ay! Aquí se ve todo, eh... Perfecto... Miramos... Vemos como... ¡Ay! Como cae ahí, eh... Qué gráficos... Carallo... Mirad qué bien... El arte... Que estamos... Dibus... Dibusando aquí... Perfecto... Mirad, mirad, mirad... Bien larga... Larguiña, eh... Eh... Aquí giramos... Una... Gigantesca polla de trigo... ¡Pah! Está perfecto esto, eh... Ahí... Mirad... Contemplad... La super polla... Aquí... ¡Pah! Una polla... La hostia de grande... Vamos a hacer algo más productivo... Pero... Vamos a ver... No chira esto... ¿Cómo coño? Hombre... No es tan realista... Pero bueno... Va a quedar... Quedarán como las patatas de Berín... Que son una puta mierda... Así que... Quedarán así... ¡Pim! ¡Buah! Un choque... Espectacular, eh... Espectacular... ¡Hola a todos! Mira... No puede... Ah... Yo quería hacer un poco de destrucción... Pero no... No sé... Hombre... Gráficamente... Dicieron que... 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 Vosotros... Puedo fojar por aquí... ¡Pinchamos! ¡Vesamos! ¡Ay! ¡Qué máquina, eh! Gran... 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 puedes destruir otros otros coches que eso sí que sería ya la realización máxima pero aquí no sé realmente es que no sé qué tengo que hacer ah volcou volcou desvolcou y qué puedo comprar vender ya está así vamos eso no pasa eso no pasaría navidad vamos al agua ay no te metas demasiado en el agua un momento desapareció abrir diálogo de animales me voy a comprar un cerdo cerdo normal cerdo blanco el cerdo blanco y negro el dálmata bueno hasta aquí mi valoración de la recreación de las herramientas de de una granja está muy bien dibujar pollas es un un aliciente así que yo quedaré aquí dibujando un poqueño una granja y si os gustó gameplay ya me dices y dices a tony en los comentarios y eso eh venga besinhos para todos bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si queréis más vídeos como éste dejarlo abajo en los comentarios qué juego qué acento y eso me podéis seguir en en instagram me podéis seguir por la calle nos vemos en más o menos no 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 no